A ver, pariente, vamos a aventarnos este tema ¡Aviéntese la que sea, mi compa! ¡Ay, no más, pariente! Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas, le siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando realmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Yo no soy de esos que al ver se sonó Piensa en matarse o vengar su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Ay, si algún día yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonarán, si al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que sea, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Hoy la que sea, muy bienvenida Yo no soy de esos que a mí me dio Yo no soy de esos que a mí me dio Yo no soy de esos que a mí me dio